El Servicio de Administración Tributaria mantiene un estímulo fiscal para aquellos contribuyentes que contraten a personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Estos contribuyentes podrán deducir de los ingresos acumulables un monto adicional equivalente al 25% del salario pagado a las personas referidas, expuso a través de su cuenta de Twitter. El beneficio aplica al emplear a personas con discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje, en un 80% o más, y a invidentes en el país. Con esta modificación se sustituirá el estímulo fiscal que actualmente prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta, de un monto equivalente al 100% del ISR de estos trabajadores retenido y enterado por el de la Ley de Ingresos de la Federación. Esto se debe a que la deducción del 25% del salario es, en la mayoría de los casos, superior a la deducción del 100% del ISR. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 7.5% de los 7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 1.2 millones son menores de edad.